Bueno, viendo que me van a operar dentro de poco y no me dijeron si hay complicaciones o no Nunca está de más despedirse antes Y decir a todos que estén bien, porque si me voy yo también estaré bien En la oscuridad, he recibido más golpes, me han bagullado, me ha gritado desde flaco, he ido a la iglesia, he puesto la mesa Mi alma no pesa, aun teniendo orejas, mi vida profesa, que mire de la tierra, donde no haya nadie, ni donde me bañe Viaja sano aire, donde coma mis huevos, como bolas de fraile, donde solo pueda entenderme, mediante braile Donde no haya alguien, que me trate de nadie, donde cojo golosinas, ya no me dé mascaria Donde los problemas no me, aboquen en un balde, donde ya goce un gnomo, y otra sangre Pero para estar ahí, debo morirme, debo dejarte ir, debo irme, y por favor si ese día llega, escucha mis temas y no te pongas triste En esa vida, he vivido demasiado, acordate de lo bueno, y todo de lo malo Estuve bien gui, estuve hasta la mano, cometí errores, aun soy un humano Si tocaste mi corazón, sabes que es la tuya, y aunque mucho me hayan usado de blanco Siempre sale adelante, como el villano, bueno eso dijeron, esos tales fulanos He tocado la guitarra, no me ha salido, he tratado de amar, y de no ser olvidado He vivido feliz, y he vivido deprimido, de mis putas tristezas, algún día me he reído He vivido enemigos, reíces de mi embligo, ha tratado de por el cáncer, con ser consumido En mi letra te digo, quien soy resumido, y las quejas de mi en mis oídos son zumbidos No adoro para estar ahí, debo morirme, debo dejarte ir, debo irme Y por favor que ese día llega, escucha mis temas y no te pongas triste No llores, no estés mal, yo estoy velando por ti en el más allá No llores, estaré bien, seguiré por siempre siendo cantante Pero para estar ahí, debo morirme, debo dejarte ir, debo irme Y por favor si ese día llega, escucha mis temas y no te pongas triste ¡Gracias! ¡Gracias!